hola qué tal amigos de call gamer les habla andrés y continuamos con la diversión si señores a cargo de fifa 22 estamos aquí con el contenido diario y hoy ha salido un único sbc que se trata de 21 como diría bar simpson ya no se esfuerzan bueno muy bien gana una ficha de cumpleaños de fútbol en tres días en este caso ficha de cumpleaños de fútbol al ruba y esa es la recompensa al ruba y ipad de jugadores oro premium que creo que tiene un costo si no estoy mal de unas 20 mil o 25 mil monedas igual en el título y en la miniatura les voy a mostrar cuánto vale este sobre y chicos eso ha sido todo el día de hoy es el único sbc vamos a ver qué es lo que nos piden bueno los requisitos son los siguientes clubes máximo 6 jugadores de la misma liga mínimo 4 jugadores de un club máximo 3 jugadores especiales mínimo 4 calificación global del equipo mínimo 75 y química del equipo mínimo 90 como pueden ver ahí la verdad es bastante sencilla en la parte de abajo empecé a utilizar jugadores españoles de una media más o menos bajita 4 jugadores especiales que vienen siendo estos que ven acá estos 2 si pudiera seleccionarlos estos dos de acá junto con el dc y el portero esos son los 4 especiales en la parte de arriba jugadores de la liga rumana que sean rumanos para que la química nos dé como podemos ver ahí tenemos 99 de química pero tan solo tenemos 2 4 6 7 con lealtad así que les quedará 92 si la compran desde cero vale la verdad bastante sencilla busquen jugadores que tengan en su mismo club ojo intenten repetir club aquí tenemos dos de la real sociedad tenemos tres del real madrid que sería lo máximo y tres del villarreal vale es lo importante para que los clubes pues no no se no vayan a cambiar mucho acá pues repetimos dos clubes y este sí diferente la verdad es un sbc bastante sencillo yo creo que vale la pena porque no sale costoso y hay muchas maneras de combinarlo entonces también podrían combinarlo con franceses de la liga francesa y les va a dar química con el francés del real madrid vale bueno muy bien voy a mostrar los nombres de los jugadores si lo quieren hacer tal cual como yo lo tengo acá en la portería tenemos a alejandro remiro gallardo que me salió en un sobrecito español un gran saludo para todos los españoles que se pasan por el videito en el df tenemos a andoni gorosabel que también me salió de sobre en el dfc tenemos a jesús vallejo también de sobre en el dfc tenemos a pao francisco torres también de sobre en el dfc tenemos alfonso pedraza que me salió en un sobrecito en el mc tenemos a eduardo camavinga francés también de sobre en el otro mc tenemos a francisco que el infrancés también de sobre y en el md los que compramos cristian negut comprado por ciento cincuenta monedas claudio que seru comprado por ciento cincuenta monedas y en el y tenemos a florian coman comprado por ciento cincuenta monedas con la verdad cumplimos todos los requisitos una plantilla muy sencilla de hacer invitadísimos a que lo hagan con su club intenté dejarlo lo más barato posible valoración exacta entonces si van a cambiar algún jugador que sea por una media parecida o superior vale vamos entonces a enviar la plantilla pido de hoy bastante cortico food 21 vamos acá a la cámara esto que necesitamos la captura y ya está y nos vamos directamente a abrir el sobre bueno a recibir al rubá y me a recibir al rubá y me esta es la ficha de al rubá y me mohamed al rubá y me o bueno no al mohamed al rubá y al rubá y al rubá y mohamed al rubá y esa es la ficha que nos van a dar el día de hoy la metemos en el club y nos vamos a lo más bonito que es ir a abrir esos sobres muy bien ah bueno y salió el equipo la semana tenemos que ir a verlo antes de que él de que el vídeo termine parte jugadores solo premium solo jugadores para diseñar tu mejor es plantilla incluye dos jugadores tres especiales con un jugador de medio 80 más garantizado puede ser entonces de 15 mil monedas bueno vamos a ver chicos no olviden que si les ha gustado si les ha servido este vídeo me pueden ayudar con su buen like la verdad es gratis y ayuda muchísimo si tienen dudas sugerencias en la parte de comentarios me pueden escribir y yo intentaré responder lo más rápido posible ojo que en la descripción del vídeo también está mis redes sociales para que por favor me sigan porque ahí siempre estaré informando sobre directos vídeos y demás entonces importantísimo que lo hagan y no olviden que si ya se suscribieron a ti en esa campanita de notificaciones póngala en todas porque cada vez que suba fifa algo nuevo nosotros también lo vamos a subir para que ustedes sean los primeros en enterarse de las novedades por ahora vamos a abrir este sobre la cuenta de tres dos uno y para adentro bueno y nos vamos a ver también el equipo de la semana porque no lo hemos visto bueno no sale mucho chileno aranguis que mal que mal media 80 nos tienen nos dan un 80 o más y nos dan un 80 no vamos a darle más colgamer bueno hardware de joseja boga paulo bueno y aranguis está repetido para más colmos y ya lo demás posiblemente no valga mucho posiblemente sí posiblemente no pues habrá que verlo y no vamos a ver el equipo de la semana chicos bueno creo que vamos a abrir un sobrecito así abramos este sobre como de bonus track igual en ese sobre casi nunca nunca ha salido casi nada bueno media 33 argentina portero el dibujo martínez 84 bueno este sobre si hay alguna química como sombra puede rentar bueno y lópez el nene cositas bueno no 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 ahí tocará mirar a ver cuánto vale martínez no creo que mucho y nos vamos chicos a ver el equipo de la semana que ahora el equipo de la semana no lo puede uno ver si no está en squad battles o bueno en la plantilla del inicio vamos a ver acá tin on the week cristiano ronaldo muchachos pero quieto 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 es acá ahí está el equipo de la semana chicos cristiano ronaldo por favor por favor en esta bestia 4 me digo cinco movimientos al despedido del 4 es igual y los atributos están súper genial ritmo 89 tiros 94 es una bestia pases 84 lo mejoran porque es malísimo en la versión normal lo mejoran bastante en fases regate y físico energía le falta un montón de falta un montón ese jugador no te va a servir para todo el partido en la debilidad la debilidad vamos a ver cuánto llegará a apostar este yo le pongo que unas 800 mil monedas se va a estabilizar no creo que llegue al millón posiblemente no llegue o bueno no lo sé cristiano siempre es cristiano no pero está parejo y bueno este ferrán podría valer alguna cosita y pues nada chicos ahí está ese es el equipo de la semana y con eso me despido muchachos no olviden que soy andrés de colgamer y nos veremos en una próxima ocasión chao chao